Este amor apasionado anda todo a borotar por volver Doy camino a la locura, aunque todo me tortura, se quere Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón, la mocaso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estés, yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Quiero volver Nos dejamos hace tiempo Pero se llegó el momento De perder Quiero volver Y volver 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 Volver